En esta propiedad de San Fierro, encontraremos un palo de golf, a continuación, su ubicación en el mapa. Detrás del letrero de Bainwood en Los Santos, también estará el palo de golf, a continuación, su ubicación en el mapa. Dentro de este garaje en el pueblo de Ángel Paine, podemos encontrar el palo de golf, a continuación, su ubicación en el mapa. ¡Suscríbete al canal!